Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar ¿Comprendes querido Sancho por qué en la mancha los antiguos pusieron el viento los molinos donde los pulieron? ¡Ecima un cerro! Porque esto es demasiado. Vaya Iaco, ahí vemos el Castillo de la Muela. ¡Vamos a aprender la mancha! Bueno, estamos aquí, Sancho Panza, en la plaza de Puerto Lápice. ¡Qué cosa más bonita! Dice Mariano que es un color de toquillas. Yo digo que no, pero no puede ser que haya quedado su estructura en la plaza de Puerto Lápice. Bueno, y aquí tenemos a la janta y a la... ¡Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura! A ver, amigo Sancho, vuelves a comprobar por qué en la mancha hay tantísimo aire y pones los molinos encima de los cerros. ¡Ahí vemos Puerto Lápice! ¡Aquí, al fondo, bonito! ¡Vamos a los Castillos de Grecia! ¡Ahí está el brobel! ¡Machas Castilla! ¡Machas Castilla! ¡Machas Castilla! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!